Deténgase Salazar, no queremos problemas. Salazar, salga con las manos arriba. Salazar, detenga el vehículo. Por favor. Detenga el vehículo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué oscuro lo matamos? Tengo los ojos de Salazar. Deténgase. Tengo a su amigo. ¿Qué pasó? ¡Malditos civiles! ¿Dónde está Salazar? ¿Qué? Eso es un soldado de porquería. Dale de baja. Hay un sniper. ¡Hay un sniper! ¿Qué? Encóndete. ¡Malditos! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Fan a la silla! ¡Que haces? ¡Ayuda! ¡Que haces! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Rápido! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué vehículo no va? Mi vehículo quedó allá El niñito de madre coca ¡Cállate gente! ¡Puta de usted! ¿Entiendes? Me estás viendo y contando Andami ¿Eh? Esto es para encontrar a Yayo Y Salazar, no es la madre Dije que no sería Salazar, te ha pasado por la cabeza Que no necesito que hables Sin ti nadie Puede dirigir el negocio y trabajar Madre coca saldrá de su escondite Y la atraparemos Entonces ¿Tú crees que sólo confía en mí? Carajo mujer Tiene personas trabajando con los agricultores Vaya, eso sí que es interesante Ya ves Estás empezando a cooperar Espera Yo no Claro que sí ¿Un sapo? Esa es la que a nosotros nos gustan los sapos Ajá Te prometo que se quedará entre nosotros Si no Ya tú sabes ¡Hito! ¡Amenaza! ¡Pues! ¡Pues habla, habla! ¡Pues habla! ¡Pues habla, habla! ¡Pues habla, habla, habla! ¡Que habla, habla! Gracias.